Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que uno a veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno finales, bueno, este son los tres villanos que el hijo igual se va a enfrentar en su próximo video, más la muñeca maldita, el muñeco molito que ya lo conocemos y el nuevo villano, el payaso de la Digue, maldito que no tiene nombre, bueno, así que bueno, esta es muy interesante. Es cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguida, como te gusta.